¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Amigos, escoger si uno debe vestir una corbata o un moño depende de varios factores, como el código de vestimenta o tus gustos personales. Sin embargo, si ya has elegido el resto de tu atuendo, ¡sorpresa! Ya has elegido entre usar una corbata o un moño. Esto se debe a que la corbata o el moño dependen mucho del contexto en el que se usan. Un traje o smoking, la formalidad del evento e incluso del estilo de la camisa. Todos juegan un papel en la elección, pero hoy te mostraremos qué es qué y cuál en dónde. 1. ¿Cuál de los dos debes vestir? Solo hay algunas circunstancias en las que debes seguir las reglas de las corbatas. Estas son situaciones bastante específicas. La forma más obvia de decidir si debes anudarte una corbata o un moño es preciso considerar cuán formal o informal será tu evento. Si el evento es formal, que incluyen los códigos de vestimenta negra, códigos de vestimenta opcionales de corbata negra o eventos donde necesitará un smoking. Entonces, un moño será ideal. Siempre es mejor estar bien vestido que algo a medias. Si lleva puesto un traje o sabe que el ambiente será más relajado e informal, una corbata debería estar bien. Y aunque se usan con menos frecuencia para eventos casuales, los moños pueden ser tan casuales como las corbatas. Lo que te haga sentir bien funcionará. 2. Situaciones comunes para usar corbata o moño. Evento casual. A veces hay que alquilar un smoking o que vas a usar un traje informal. Estas son pistas útiles para elegir corbatas. No las uses con camisa plisada. Las camisas plisadas son formales. A menudo se usan con un smoking. Y muchas están diseñadas para usar con botones. Una corbata es informal y cubriría esos botones. Usa una corbata de lazo. Con smoking. Si llevas puesto un smoking, eso significa que el evento es bastante formal o que hay un código de vestimenta específico. Si el código de vestimenta es black tie, usa un moño. Si es un poco más relajado, usa una corbata negra opcional o una corbata negra con estampado. Solo asegúrate de que sea de satín negro o seda o un patrón simple en blanco y negro. Con un traje. La verdad es que no hay una opción de corbata incorrecta si llevas puesto un traje. Parece que cada vez más personas se sienten cómodas usándola. Por lo tanto, no serás el único. Pero está bien atenerse a lo que sabes. Si quieres sobresalir. Las pajaritas o moños son una opción menos común. Por lo que tendrán un mayor impacto y te distinguirán de la multitud. 3. Cualquiera de las dos. La corbata es importante. Pero no importa si usa moño o corbata si su traje parece quedarle muy mal. Por ello, necesitas un traje que realmente te quede muy bien. A tu justa medida. Ahí es donde la corbata o la pajarita hacen su magia. Pero si no, no importa preocuparte por cuál debes usar. Si intentas decidir si debes usar moño o corbata, deja que las otras piezas de tu atuendo dicten el lazo adecuado para tu look. Pero cuéntanos, ¿tú cuál prefieres? ¿La corbata o el moño? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.